Los presidentes municipales de Rayón y Tamasopo coincidieron en que gracias a la promoción turística que llevó a cabo el gobierno del estado, los municipios de la zona media registraron un importante derrame económica durante la reciente Semana Santa. Pablo Berrones, Edil de Rayón, mencionó que entre los proyectos que llevó a cabo en coordinación con el gobierno de Ricardo Gallardo, estuvieron los trabajos en la ex hacienda de Vaqueros, la cual se iluminó en su totalidad, y también el río Vaqueros que pasa muy cerca. Estamos en pláticas porque queremos activar la tercera economía, yo digo que la primera economía de mi municipio es el dólar, las remesas, la segunda economía es con el recurso que nos manda el gobierno, y la tercera economía es la que nosotros podemos generar con las zonas turísticas que tenemos, vírgenes, así es que hay mucho por trabajar y solamente así se puede lograr el cambio, incluyendo también a nuestra gente, a nuestro pueblo, que se sume al cambio, yo siempre los ando invitando, súmanse al cambio, sean parte del cambio. Nos falta explotar lo que son los chorros, son unas cascadas vírgenes que tenemos por allí, donde si se llevan a cabo los proyectos que traemos en mente junto con el gobernador y junto con alguna otra institución, pues se van a beneficiar siete comunidades, que bueno, ahí viene a activarse la economía, lo que son los chorros. El alcalde de Tamasopo, Luis Alberto Abundis Rangel, comentó que la derrama económica en los días santos fue muy buena, ya que luego de dos años de pandemia, la economía local era muy débil. La verdad fue algo muy bueno, estuvimos con cuatro días de eventos coordinados con el Estado, el Estado nos pedía que en este caso por la parte de turismo hiciéramos eventos y eso nos ayudó bastante para que mucha gente estuviera contenta con sus familias ahí gozando de los paraguas que tenemos, como hermosísimos en Tamasopo. Sabemos que estamos pasando después de dos años de pandemia, pues bueno, ahorita la economía está un poco débil en Tamasopo, ahorita en estas fechas de Semana Santa, pues bueno, creo que toda la gente tuvo una buena aportación, una buena derrama económica por parte de diferentes pastas del país, porque sí a Tamasopo acude mucha gente de diferentes lugares. Indicó que por esa razón ya han tenido acercamiento con varias dependencias de gobierno para trabajar conjuntamente en proyectos principalmente en la mejora de los caminos hacia los parajes turísticos. Indicó que por esa razón ya han tenido acercamiento con varios caminos hacia los 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 caminos. Gracias.